experta en inmigración, una abogada que le encanta defender los derechos de los latinos, estamos hablando de la abogada Margaret Wong, recuerde que si usted quiere hacer una cita en su oficina, tiene que marcar al 678-378-5438, 678-378-5438, y le vamos a dar la bienvenida a Anita Estrada, que en este momento está con nosotros también. La abogada Margaret Wong, ¿quién mejor que ella conoce a la abogada Margaret Wong que trabaja al lado de ella? Anita, muy buenos días, bienvenida al arranque. Hola, muy buenos días, estamos muy contentos de hablar aquí, y pues yo solamente puedo decir cosas buenas de la abogada. Es una abogada, muchísima experiencia, con muchísimas ganas de ayudar, muy trabajadora, así que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, llámenla, ella con su experiencia les podrá resolver las dudas que tengan sobre cualquier caso de inmigración. Si nunca han preguntado, igualmente, si tienen algún caso o no, también los invitamos a que nos llamen en estos momentos y se suscriban sus preguntas para que les pueda ayudar la abogada Margaret Wong. Así es, recuerde el teléfono aquí en cabina, si usted quiere hacer una pregunta para la abogada, es el 678-634-8292, 678-634-8292. Welcome, Miss Wong, how are you today? You look beautiful. Bueno, vamos a ver, la abogada Margaret Wong, en este momento, ¿no se escucha muy bien? Can you hear me? Perfect? Yes. Ah, perfecto. Welcome, Miss Wong. Welcome, Miss Wong. Ok, tenemos una pregunta para la abogada Margaret Wong, y la es la siguiente. Tengo una orden de deportación y un DUI, ¿será que puedo arreglar con el permiso de DACA? Ok, Miss Wong, so our head, our question is, I have a DUI and I have a deportation order from the past, is it possible that I can apply for DACA? The DUI would hurt you, you cannot apply for DACA, your DUI, but the deportation does not hurt you, as long as you're in America before June 15, 2007. Thank you, Miss Wong. Bueno, definitivamente, el DUI es lo que va a aceptar, la deportación no, la deportación no importa para aplicar para la acción diferida, o sea, DACA, pero el DUI sí es algo que va a prevenir a la persona de obtener ese beneficio. Bueno, muchas gracias, Miss Wong, aquí nos están diciendo a través de nuestra transmisión en vivo, se escucha clarito. Bueno, gracias a las personas que están conectadas, si usted tiene una pregunta para la abogada Margaret Wong, pues siéntase libre en hacerlo en el día de hoy. Queremos preguntarle, esta mañana precisamente nos llamó una persona, queremos que el pastor ore por lo que va a pasar el 5 de septiembre con DACA, ¿podría la posibilidad de que se pueda quitar este permiso de DACA para todos los Dreamers que han sido beneficiados con esto? Miss Wong, there's a lot of people that is scared right now. They're waiting for September 5th, saying there will be an announcement before or on that date regarding DACA. Do you think there is a chance that they will take DACA away? Because we've seen a lot of news, a lot of different people from different organizations saying that it's a possibility and that it's very likely that Trump administration will just terminate the program. Right now, there are two forces. One force is the conservative attorney generals in different states, Texas, Florida. They're suing the president wanting to take away DACA. I'm glad to say Ohio is not in one of those states, number one. And I live in Ohio. Number two is the other side of the thing is that when John Kelly was the head of DHS, John Kelly specifically told all of us that he will keep DACA. Now he's a chief of staff. So this is weird. So we have to see what happens. But now we need to organize all the senators or the congressmen or the attorney general. So they're on board. But I think for now we have a lot of hope that DACA will still be here. Okay. 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 Well, definitivamente sí hay muchas noticias, muchas cosas ahorita referente a ese tema. Pasa lo siguiente. Hay varios fiscales que están demandando al gobierno para que quite este programa. Ahora, Ohio no es uno de ellos, de esos estados, pero definitivamente ha habido cambios. Por ejemplo, cuando John Kelly era el jefe del DHS, él dijo que no iba a quitar el programa. Ahora eso ha cambiado. Él ya no está como jefe de ese departamento. Entonces, pueden pasar varias cosas. Lo que tenemos que hacer es organizar, involucrar a más senadores, involucrar a fiscales que estén a favor de nosotros y estar listos. Pero la verdad, ella piensa que DACA se va a quedar. Ay, Dios mío. Nosotros también lo pensamos, abogada Margarabón, y estamos orando a Dios para que esto pase. Recuerda el teléfono en oficinas. El teléfono en oficinas es el 678-378-5438. 678-378-5438. Aquí ya nos mandan una pregunta, Carla de la Cruz, dice, abogada, yo tengo 14 años aquí, entré con tarjeta y me estuve aquí. Tuve mis cuatro hijos, mi hijo el grande tiene 14 años y no tengo delitos, tampoco tengo tiques. ¿Puedo tener alguna opción de arreglar? Ok, Miss Wang, so she came 14 years ago. She has children that are minors and she wants to know if there is any way that she can legalize. She may be able to do the 10-year cancellation if she have extreme hardship to the children. But if not, maybe come see us, I'll see what I can do for her. Because if she's been here for a long time, there must be something we can do to help her. Bueno, definitivamente ha estado aquí mucho tiempo. Si tiene lo que es sufrimiento extremo, puede hacer un caso de cancelación de deportación de 10 años en la corte. Así es que depende de su caso, le invitamos a que nos llame, pero por el tiempo que ha estado aquí, seguramente encontraremos una manera de ayudarle. Así es que le invitamos a que nos llame. Nuestro número otra vez es el 678-378-5438. Están sonando ya los teléfonos en las oficinas de la abogada, Margaret. Pero claro, es que con Facebook llegamos a todos los lugares, a todos los estados aquí en la nación. Recuerda, el teléfono es 678-378-5438. Carlita, este es el teléfono de la abogada. 678-378-5438. Nos están pidiendo que por favor la asistente y la paralegal nos digan nuevamente el teléfono, porque quieren llamar ya. Claro, el teléfono es 678-378-5438. 678-378-5438. Anita, cuéntanos, ¿cuándo va a estar la abogada Margaret Wong aquí en el estado de Georgia? La abogada va a estar precisamente el día de mañana. Así es que si quieren hacer una cita, aún pueden llamar para ver si hay espacios disponibles y hacer una cita para ver a la abogada Margaret Wong en persona. Estará todo el día en Atlanta y los invitamos. Si tienen un caso, si no tienen ningún caso, si tienen un caso muy difícil, si no han encontrado respuestas en otro lado, hagan lo que hacen de repente cuando se enferman, que piden una segunda opinión. Los invitamos a que nos llamen, hagan una cita. La abogada Margaret es una abogada con muchísimos años de experiencia. Y no solo ella, pero también tiene todo un equipo de abogados expertos en inmigración. Entre todos siempre sale algo bueno, así es que los invitamos a que nos llamen, tengan o no tengan un caso de inmigración. Si no tienen todo resuelto referente a inmigración, llámenos y hagan una cita con la abogada Margaret Wong. Anita, me encanta la pasión como usted habla de la abogada Margaret Wong. Me admiro mucho. Me encanta, se ve que está muy agradecida por estar trabajando con ella. ¿Qué le parece, Anita, si vamos a una pausa comercial y en este momento le damos oportunidad al público para que usted se comunique aquí en cabina al 678-634-8292 y también que nos pueda dejar sus comentarios a través de Facebook Vida Atlanta. Vamos a una pausa, usted tomes el tiempo para hacer las preguntas. Ya regresamos. Identifícate con tu estación favorita. Entra ya a VidaAtlanta.com y adquiere nuestros artículos oficiales como nuestra mascota oficial Elfi y las camisetas of setas of setas. Aquí seguimos hablando con la abogada Margaret Wong. ¿Cuáles son las preguntas que usted le quiere hacer a ella en el día de hoy? Yo tengo una. Buenísima. Bueno, creo que es buena, ¿no? Bueno, vamos a empezar este mes de septiembre. Y esto, ¿qué? Y quiero saber cuáles son los nuevos cambios en las leyes de inmigración. Ya prácticamente estamos a punto de terminar este año, ¿no? Sí, ya, rapidísimo. Siempre octubre, noviembre. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya cumplieron sus metas! ¡Ya cumplieron todos sus propósitos de este año! Bueno, que su propósito sea empezar un proceso migratorio. ¿Qué le quieres decir a esas personas, Anita, que por miedo no se atreven a llamar a un abogado con la profesionalidad que tiene la abogada Margaret Wong y déjale esperar, esperarte pronto por escuchar del vecino de que no tiene oportunidad, de que a él le dijeron, que le comentaron y nunca se atreven a hacerlo. Bueno, definitivamente ahorita sí hay muchas personas, especialmente en nuestra comunidad, con miedo, con todas las cosas que están pasando en inmigración, con el perdón que te dejó el presidente al chef de Arizona, con todas las redadas, con todas las deportaciones que está habiendo ahorita. Yo los invito a que dejen un poco el miedo y que sean proactivos. 16 años. Que busquen ayuda, que vean qué opciones tienen. Si deciden no hacer nada por estos momentos, no hay ningún problema, pero busquen sus opciones y busquen estar listos por si algo llega a pasar. Eso creo que es lo mejor que pueden hacer. Definitivamente, otra vez, a buscar ayuda de alguien con experiencia, como la abogada Margaret, es muy importante ir con los expertos. Cuando van a comer a un restaurante, buscan que el cocinero sea muy bueno. Cuando van a un doctor, buscan que sea muy bueno también, que tenga experiencia. Igual debe hacer en los casos de inmigración. Busquen a alguien que tenga experiencia, que sepa lo que está haciendo y busquen diferentes opiniones siempre. Entonces, esa es la recomendación que yo creo que puedo dar el día de hoy. Llamen, hagan una cita con la abogada Margaret y con mucho gusto les estaremos ayudando. Tú que la conoces tanto, Anita, ¿por qué tú recomiendas a la abogada Margaret One? Definitivamente es una mujer muy fuerte, con mucha experiencia en casos de inmigración y es muy humana. Es una inmigrante igual que yo, igual que muchos de los que trabajamos con ella. Una persona que llegó aquí a los 19 años con su maleta y 100 dólares y ahora está donde está por su trabajo, se ha dedicado a inmigración siempre. Así es que la experiencia y la humanidad que ella tiene son las cosas que yo más admiro de ella y se las recomiendo a todos. Ok, perfecto. Le volvemos a mencionar el teléfono. Aquí en cabina, si usted quiere llamar rapidito para hacer la pregunta, es el 678-634-8292 o también en este momento ya tenemos muchísimas preguntas del público. Las vamos a mencionar. Mire, tenemos preguntas de Jessy, tenemos preguntas también de Alberto. Alberto, en este momento tenemos, Alberto también está mencionando, tenemos preguntas de Carla y tenemos Liz nos está diciendo denos el número de la abogada, por favor. Entonces ya se lo vamos a mencionar. Vamos nuevamente a regresar de la pausa comercial y seguimos hablando con la abogada Margaret One. Gracias. 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 a esta hora de la mañana 9.25 de la mañana y estamos a través del Facebook Live, pues mencionándole todas las preguntas a la abogada Macarena acerca de inmigración. Tenemos preguntas de Jessie Queen, dice hola mi abogado, al parecer tuvo problemas con el abogado, lo robó, dice nunca me mandó nada de inmigración y quisiera saber si con una salida voluntaria se puede arreglar papeles. Ok, Miss Lam, ella tiene una pregunta, she said she had an attorney, he only took the money from her, and now she wants to know if with a voluntary departure, she would be able to fix her status. I don't know if she's married, I'm guessing she has a petition. Ok, that's sad, because in April 1997, the new law came in saying that anything before April 1997 is 5 years, she cannot fix her status, after that is 10 years. Now, the voluntary departure law is becoming increasingly serious. They're saying that even under voluntary, which is a BD, you cannot even do a 601A or do a 212. So maybe have her show us the paperwork, or I'll see what I could do for you. One way to argue it is to get out of that BD and saying that she had no notice. Okay, thank you, Ms. Wong. Bueno, la ley con la salida voluntaria es muy específica. Antes del 97, con una salida voluntaria eran 5 años en los que no podían aplicar para ningún tipo de beneficio migratorio. Después del 97 son 10 años. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Están empezando a enforzar más estas leyes y están diciendo ahora que una persona con salida voluntaria, como no puede aplicar para ningún beneficio, entonces no puede aplicar para los perdones, ni para nada más. ¿Cómo se trabaja en estos casos? Una manera sería tratar de sacarla de una salida voluntaria, porque a veces es mejor tener en sí la orden de deportación que la salida voluntaria, dependiendo de cada caso. Entonces, le invitamos a que nos llame, que nos traiga los documentos sobre la salida voluntaria y vemos cómo la podemos ayudar. Bueno, el teléfono es 678-378-5438, 678-378-5438. Puedes hacer tus preguntas ahora mismo a la abogada Margaret Wong. Dice Juana Espinosa, abogada, no tengo cómo comprobar que entre legalmente y yo ya puedo aplicar a una residencia. Mi hija tiene 21 años. ¿Qué tengo que hacer? Ok, Ms. Wong, I have no proof that I entered the United States with a visa, legally. He doesn't have his I-94, but he did enter legally. And now has a 21-year-old child that can't file for him. What can he do in this case? Absolutely file the 102 to find the I-94, or try to talk to the Mexican-American, Mexican Embassy. There's a way that we can help them find the I-94. It's not a problem. We can do four years. I'll help him find the I-94. Bueno, definitivamente hay maneras... Don't give up. Thank you, Ms. Wong. Bueno, definitivamente hay varias maneras en las que podemos tratar de conseguir ese I-94. Lo puede hacer usted, tratar de buscarlo, o se puede hacer un FOIA, se puede hacer algo con la Embajada de México. Así es que no se rinda. Y trate de encontrar eso, es muy importante. Bueno, Anita, nos queda muy poquito tiempo en este momento. Nos está diciendo, Alberto, ¿están renovando el permiso C-18? ¿Cuál es? Ok, Ms. Wong. There is a question. Are they renewing work permits with the code C-18? Yes, C-18 is someone who is under OSU, that means I'm reporting to immigration. As long as you have a date on the OSU paper, they will renew. But right now, people are scared. So they're not showing up on OSU, and, or they're not requesting additional OSU. That's why people are not renewing it. But as long as you have a date on that piece of paper, yes, they're renewing it. Ah, bueno, definitivamente sí los están renovando. Este permiso es para gente que está bajo orden de supervisión con ICE. Entonces, mientras tengan una fecha próxima, una fecha en la que tienen que regresar a ver a esos agentes, pueden renovar su permiso. Ahora, mucha gente no está yendo a esas citas por miedo, porque obviamente las circunstancias han cambiado. Pero definitivamente, si tienen una fecha que todavía no ha llegado en ese papel de los reportes, pueden renovar sin problema su permiso de trabajo. Bueno, tenemos oportunidad para dos preguntas. En este momento nos dicen, saludos, estoy en República Dominicana, tenía visa, fui de vuelta del aeropuerto de Estados Unidos, decían que iba a trabajar y me cancelaron mi visa. ¿Qué oportunidad tengo de volver a viajar o qué tiempo puedo hacerlo? Esto fue hace un año. Ok, Ms. Long, tenemos una pregunta. Ella está escribiendo de la República Dominicana. La República Dominicana ha tenido una visa y se ha ido a la U.S. antes de ir a la U.S. antes de ir a la U.S. La última vez, la última vez, se estaba a la aeropuerto. La última vez, se dijo que se iba a ir a la U.S. a la U.S. a la U.S. a la U.S. y se tomó la visa y se tomó la visa y se denó la entrada. ¿Cuándo se puede re-apply para otra visa? ¿Cuándo se puede volver a otra visa? ¿Cuándo se va a depender de cómo la sacaron? Hay dos maneras. Si a ella le dieron algo que es deportación expedita, entonces no podría regresar por cinco años y esto es cuando dicen mentiras y cosas así, pero a mucha gente solamente le niegan la entrada, o sea, a ella le negaron nada más la entrada y ella retiró la aplicación para querer entrar al país, puede ya aplicar otra vez para la visa de turista y si se la niegan, dependiendo de las razones, puede hacer también un perdón para obtenerla. Gracias, Anita, por estar contestando en este momento las respuestas de la abogada Margaret One. Recuerda el teléfono, 678-378-5438, 678-378-5438. La última pregunta, Elizabeth nos dice, sometí petición por mi hija de 17 años, ya se tomó las huellas, pero han pasado más de 75 días y no hemos recibido el permiso de trabajo. ¿Debo llamar inmigración abogada para ver qué ha pasado? Miss One, so she filed for her daughter, her daughter is 17 years old, she already did the fingerprints for the adjustment of status, but the daughter has not received the work permit. Should she call immigration or is this within the normal time? Right now, it's taking about four to six months instead of the old. I'm still getting work permit approved in one or two months, but I don't want to raise people's hopes. Right now, it is taking a long time. So within six months, they're still okay. Also, if you look at the receipt notice, they do say in the bottom that this represents 180 days. So with that, he's okay. She's okay. Okay, thank you, Mrs. Wong. definitivamente, ahorita sí se están tardando más. Usualmente tardaban muchísimo menos. Okay. Aún hay en algunos lugares que sí están tardando uno a dos meses en llegar los permisos, pero mientras sea menos de seis meses, en realidad está dentro del tiempo de proceso de las aplicaciones. Ahora, hay otra cosa. Ahora mismo en los recibos de inmigración, como el recibo que tuvo que tener ella, dice, especifica que eso cuenta como 180 días. Ella puede obtener una licencia con este, con este recibo, así es que por ahorita no hay problema. Si pasan más de seis meses, entonces puede ella hacer algo y siempre pueden checar en la página del gobierno cuál es el tiempo de proceso y en qué procesos están trabajando ahora mismo. Bueno, esta es la última pregunta, Anita, aquí porque nuestro productor y nuestro amigo nos está ayudando. Dice, esta pregunta ya la han mandado y hay que hacerla. Dice, sometí petición por mi hija de 17 años, ya se tomó las huellas, pero han pasado más, ¿no? ¿Cuál es la pregunta o la puedes mencionar por favor otra vez? Espera un momento. El micrófono está por aquí. La pregunta es, hola, ¿para poder arreglar por mi mamá es necesario tener algún récord en los Estados Unidos? Ok, en order for me to file for my mother, do I have to have any record in the U.S.? I presume this person is a citizen of Green Card. Green Card holders cannot apply for mother, citizen absolutely could apply for mother, but he will need his citizen certificate and his first certificate. Ok, bueno, definitivamente esta persona tiene que ser ciudadana, los residentes, como sabemos, no pueden pedir a los papás, pero los ciudadanos, asumiendo que ella es ciudadana, lo único que necesita para pedir a su mamá es pues demostrar que es su mamá y es que lo hace con el acta de nacimiento y el pasaporte, demostrando que es ciudadana y que ella es su mamá. Es todo lo que necesita. Ah, bueno, qué buenas noticias. Terminamos esta transmisión con buenas noticias. Muchas gracias. Abogada Margaret Wong, Anita, muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, es un placer siempre. Gracias, señora Wong. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. I see you next Tuesday. Bye. Ok, That's right. El teléfono es 678-378-5438. Aquí seguimos en Vida, 10, 10 AM. Recuerde que es la estación del VidaFest 2017. Los servicios y ofertas presentados en el pasado